Fuimos a tu casa, fuimos unos cinco o seis Un amigo mío te quería conocer Con tu aire superior, ¿quién lo iba a suponer? Yo que estaba engogidito y te fijaste en mí Como una montaña imposible de escalar Estabas tan arriba, te querían alcanzar Pero te faltaba yo para que pudieras ser Libre como el viento, fuerte como un pentaval Comenzaste por explicar cómo va mi carta natal Coincidimos en el amor, lo demás no tiene valor Me dijiste, quédate aquí, ¿por qué? Ah, 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 te quiero Ah, ah, ah Ah, ah, ah Te amo Ah, ah, ah Ah, ah, ah Te adoro, ah, ah, ah Coincidimos y con su más de confusión Nuestro amor será inmortal Ah, 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 ah Yo te quiero a ti Tu mirada extraña en mis ojos se clavó Un escalofrío en mi cuerpo se metió Se marcharon los demás Nadie quiso preguntar Por qué no me iba, por qué me quedaba atrás Miles de planetas se agolparon frente a mí Como me agitaba no sabía qué decir Pero me dejé llevar Pero me dejé llevar ¿Quién lo iba a imaginar? Yo que estaba encogidito y te fijaste en mí Ah, 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 ah Te quiero Ah, ah, ah Ah, ah, ah Te amo Ah, ah, ah Ah, ah, ah Te adoro Ah, ah, ah Coincidimos y con su más de confusión Nuestro amor será inmortal Ah, 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 ah Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti